Muy buenas Es tu deber cuidar de Azeroth La ciudad durmiente se despierta El Imperio Negro renace ¡Nos atacan! ¡Hay que proteger la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los obeliscos lo anclan a este lugar! ¡Hay que destruirlos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡ helmára! ¿Vamos a perder la cámara? ¡No hay manera de detenerlo! ...a cualquier precio. ¡Se ha... ido! Si Raden ha acabado en Nialoza, la visión hecha realidad de Enzoth, no envidio su suerte. ¡Hablo en nombre de Azeroth! ¡Vuelta al trabajo! ¡Suscríbete al canal!